Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal, en esta oportunidad vinimos a Nautica Remanzo, vamos a hacer un video exclusivamente de cocina, espero les guste mucho. Bueno, aquí está el moncholo que trajimos para hacer el delicioso chupín que vamos a estar preparando, y ahí está nuestro moncholito, y acá con esta vista espectacular. Acá están nuestras verduritas, trajimos un poco de todo, morrón verde, morrón rojo, tomate, cebolla, papa, ajo, de todo un poco. Lugar recomendadísimo, el lugar espectacular para venir a pasar con la familia, y para pescar un poquito también, es espectacular. ¡Nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, pero hay una buena obra! ¡Suscríbete! ¡Oye, como ya no había, pero ya no era una buena obra! ¡Hala! No, 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 no. ¿Sal? ¿Una? Bueno. Miren cómo va quedando esta salsa, la salsa va quedando una locura. Dentro de un rato vamos a degustar esto. Algo muy importante, tirar siempre su basura, siempre llevar pule. No le juntar toda la basura que llevan, así mantenemos limpio los lugares en donde podemos pasarlo con nuestra familia y poder pasar un buen rato. Empezamos a poner acá el pescado en la salsa. Ya a punto, en unos minutos ya va a estar preparado el chupín de pescado acá. Vamos a mostrar cómo queda y vamos a disfrutar nosotros acá en este maravilloso lugar. Miren cómo va quedando esto. Esto es una locura. Se ve delicioso. En breve ya vamos a estar comiendo esto. Y bueno, este es el resultado. Esto es lo que salió. Un delicioso chupín de moncholo que ahora vamos a estar disfrutando con la familia acá. Como digo, una vez más en este maravilloso lugar. Ya hay. Que salió. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Mira. Ya hay. Mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora hacemos la devolución de este pez, que la verdad que no tengo idea de qué especie sea. Si alguien sabe, me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. Hacemos la devolución de este pequeño mandíí también, mandíí para nada se le llama acá en Paraguay. Hermoso ejemplar de mandíí.